Subtitulado por Jnkoil 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 Mario, Pokémon, o Isatorni, que con eso te partes, el Pompidou, pero son una ayuda, resolver su rojo, es una autoridad, nueve, dos, cuatro, tres, dos, tres, cinco aquí, el cuatro acá, un nueve perfecto aquí, cuatro aquí, el seis acá, siete, cinco, dos aquí, cinco aquí, ahora colocamos el tres, ay, que me he equivocado otra vez, de algunos líos, de algunos líos, uno no se libra, pero es otro, se sale victorioso, vamos al número tres de hoy, muy bien, este, vamos a darle caña, siete, siete, otro siete acá, faloso reconocimiento, aquí va el seis, el uno va aquí, aquí en uno, toma, el seis va aquí, cinco va aquí, el nueve aquí, y el ocho acá, nueve, un, dos, cuatro, tres, seis, nueve, tres, dos, cinco, ocho, cuatro, ocho, seis, tres, seis aquí, cinco aquí, cuatro, cuatro aquí, y aquí otro, cinco, dos, nueve, tres, y dos, tres aquí, cuatro acá, ocho, y nueve, cinco, cinco, nueve aquí, y aquí, el dos acá, el ocho acá, el dos acá, el seis aquí, y cuatro aquí, tres aquí, ocho aquí, cinco aquí, y nueve, no está nada mal, no está nada mal, en el cuarto vamos a tener más problemas, aumentan los números, aumentan las dificultades, aumentan todo, muy bien, muy bien, qué le deciros, estos sudokus siempre ayudan mucho, sobre todo a mí, que no puedo dejar de pensar en todo el día, yo soy un tío de estar con la cabeza en el arquivo, y nueve dijeron que podrían hacer con mi cabeza una bombilla para un traje de luces, no tuvo mucha gracia que digamos, pero al menos un buen colega, perfecto, perfecto, nueve, siete, cinco, uno, dos, siete, tres, cinco, cinco, este nueve, el dos, el ocho, dos, cinco, uno, ocho, tres, siete aquí, el nueve aquí, el cinco, el ocho, el nueve, uno, dos, cinco, nueve aquí, ole, toma robo, co garcía, ponchete, desde mucho tiempo, una huelguita, pero también tuvo efecto, como esto, como esto, nos queda uno hoy, es que hay que adelantar esto, ya cuando salga Pokémon X, se acabó nuestro tiempo, tendremos que dedicarle más a ese juego, juegazo que digamos, pero será perder tiempo, para otros, algunos de ellos, algunos de ellos prácticamente, en su ritmo, ya hemos calentado con los ochos, ahora vamos a colocar los unos, que siempre son un calentamiento, es que ahí vamos más rápido, porque me acordé del truco este de, desliz rápido, ole, ya están todos los unos costos, dos, y nueve, cinco, 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 que me había equivocado, ya habíamos empezado, genial, cuatro, por aquí, seis aquí, dos acá, es cuatro aquí, nueve aquí, es siete acá, tres, a dos, nueve acá, cuatro acá, seis acá, seis acá, seis y tres, cuatro, 4 y 7, 3 acá, 9 acá, en 2 aquí, más 7 y en 9, 2 aquí, 6 acá, 6 aquí, 3 aquí, 9 aquí, 6, 9, 4, 2, 9, 4, y como siempre el último número, a cámara lenta, conseguido, en el próximo episodio, acabamos el modo intermedio. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.